¿Qué onda mis emprendedores? ¿Cómo están? Soy yo, es amiga Nemonix una vez más en otro videíto y hoy vengo a grabarles el tan querido local de novedades chata chicos recuerden que es proveedor mayorista de juguetes, todo esto es en el centro de la Ciudad de México para mayor referencia chicos, este de aquí es el Callejón Girón, la calle que atraviesa es Colombia la calle que está allá, así, es Rodríguez Puebla, esta de aquí la verdad no sé cuál es pero el Mercado Abelardo está de este lado, el Metrobús más cercano es Metrobús Teatro del Pueblo chicos y el metro más cercano es nuestro Zócalo y Lagunilla, también tiene entrada a esta plaza porque es una plaza chicos, milen ahí dice, nuevo milenio, tiene entrada por calle del Carmen 41 y la chata está hasta el final, y los números para ser pedidos chicos son estos de aquí o van a estar apareciendo en pantalla para que ustedes les puedan mandar whatsapp para preguntar o para hacer sus pedidos, recuerden que creo que no tiene mínimo de envío realiza envíos a todo México y también lo manda por camiones chicos así que acompáñenme a ver qué es lo nuevo que tiene novedad de chata bien chata, recuérdame horarios de tienda ah mira, estamos de lunes a viernes de 9 a 6 y media y los sábados de 9 a 5 y media de la tarde ok, ¿mínimo de envío? no tengo mínimo de compra, este, porque al fin pues ya ves que manejo paqueterías de RedPack está Feta, FedEx, Paquete Express, el envío lo pagan ustedes, entonces no tengo mínimo de compra aparte pues ya saben que se les lleva a domicilio, tenemos lo de que también se les manda por camión ok y si ustedes manejan su propia paquetería también sin problema perfecto, ¿y método de pago? tengo por transferencia aquí directamente en el local y en efectivo ok, bueno muéstranos qué es lo nuevo que traen bueno, pues han llegado a muchas cosas ya saben, de base manejo los carritos, ahorita bajaron de precio todos son de fricción, tengo como este ratón que cuando choca, mira, gira la fricción es lo que le da la potencia para que gire por ejemplo, estos llegaron muy baratos, llegaron a 300 los carritos están a 30 pesos cada uno ok pero pues ya saben que a veces les hago ahí como que un descuentillo me llegó el heladito, por ejemplo, este se vende bastante bien me llegó a 100 pesos, trae 24 seguimos manejando el super cool recuerden que con este se hacen este globos, se infla el cerebro, 150 los ositos, pero ya es como que muy poquito porque ya va de salida casi todo esto del slime ya recuerden que es por temporada está el osito que es de luz está el patito, por ejemplo, si están en 150 de 100, mira, también manejo así como estos y aparte pues todo mi slime trae aroma ok este está, este, mira, por ejemplo este está en 130 pero este es tricolor y es más grande es como que lo estoy, lo que estoy trabajando ahorita en slime es eso ok y ya viene como de salida ya es casi muy poquito lo que se está trabajando de este lado, pues ya sabes, mi reloj que es de base de todo el año en 60 pesos el reloj digital el de luz y sonido en 70 ok y 75 el de proyecto recuerden que estos pues ya vienen con la pila tenemos que retirar el segurito y en estos dos, por ejemplo pues sí, ya trae su accesorio por el muñequito que es el ego trae su pequeño accesorio este lado pues están, por ejemplo, los sables que manejo recuerden que este es doble y se deben de unir para que pueda ambos tener la luz y el sonido ok este por ejemplo me llegó súper de oferta a 45 perfecto por aquí mira las pelotitas que luego quieren para la piscina o las pistolas de NERV me llegó el paquetito a 65 con 100 ok de este lado llegó la zonaja en 60 pesos esta la puedes vender en individual viene en bolsita y viene con 6 piezas esta está padre y viene de buena calidad la pelotita mira en 60 pesos esta es la de esponja para el estrés le llaman y esta mira, esta me llegó en 70 pesos y trae 10 piezas también la pueden vender en individual y esta es nueva mira es grande esta me llegó a 20 pesos esta es la de cascabel 20 ok 20 y viene en varios colores de este lado pues mira las princesas que es como de todo el año recuerden que esta es de carnita solamente la pura cara pero el cuerpo pues es plástico sencillo de aquí pues lo padre son los modelos siempre se los he dicho más de 15 modelos valiente viene Lady Bob las amigas Ariel a mí Ariel es una de las mañecas que me gusta mucho mira su vestido con lentejola ok ¿esta en cuánto está? esta está en 80 y 90 pesos esta sí subió desde la vez pasada ahorita esta bajó un buen esa me llegó a 160 trae 6 piezas se dice en 160 160 y ya viene como toda la colección ok mira de este lado pues llego otra vez el castillo recuerden este castillo es sencillo solamente abre las puertas y trae sus accesorios este me llegó en 160 y los bloques mira por ejemplo este me llegó en 125 pero este trae su bolsita trae su agarradera por eso es el precio de este por el estuche en el que viene ajá y ahorita pues estoy manejando por ejemplo ya lo didáctico pero ahorita que entren a la escuela me llegó esta casita que es para meter piezas y esta a pesar de ser nacional pues ya viene de muy buen material viene en dos colores trae los números y las letras ¿este en cuánto está? este está en 105 y me llegó esta mira este me llegó a 115 ok y este es el yo le digo el pato didáctico porque va sacando los aros y el niño los tiene que ir metiendo ordenando de mayor a menor ok o vice versa este está bonito me llegó en vaquita viene en oso y patito son tres modelos a 115 acá miren didáctico también ya me llegó la tortuga me llegó en 85 dos colores este está padre porque es para ir a para ir jalando pero también es para meter piezas ok esta es la esferita esta también está bien padre es una zonaja que se arma y se desarma en 28 pesos ahorita estoy metiendo todo lo didáctico mira por aquí arriba por ejemplo está el bochito el bochito es didáctico ese es para meter piezas y para jalar me llegó en 75 la raqueta por ejemplo está en 35 ese está muy padre que crees que apenas saqué una y si funciona si es lo que hace de la raqueta y está muy padre y viene de buen material está pesadita ¿y es en cuánto está? 35 llegó barata ok y tiene está de buen material me llegó también la pañalera por ejemplo 20 pesos esta trae sus pañales trae unos juguetitos y billetitos para las minas ok y me llegó este relojito este me llegó en 75 ok también es para meter piezas también es didáctico ahorita lo están pidiendo mucho por lo de la escuela muy didáctico ok si eso está padre mira de este lado pues ahorita ya preparé algunas cositas que trabajo obviamente manejo más de pila ahorita llegó por ejemplo este de engrane está bien padre este se queda como una lámpara no avanza no hace nada esa es la función recuerden que lo de engrane es como que lo de ahorita mira y está así tocamos gira los 360 grados ok este me llegó en 85 85 ajá y se queda como lámpara este es un modelito por aquí por ejemplo me llegó el delfín este está muy bonito porque mira va moviendo la colita y las alitas y los engranes ok este me llegó en 95 ahorita les muestro de engrane porque es como lo que está de moda ahorita el día de ayer recibí mercancía mira qué bonito es este es un tres cuernos de engrane y aparte me gustan estos productos porque tiene mucha luz sí mucha mucha este por ejemplo me llegó si no me equivoco en 95 es modelo de ayer por ejemplo este también me llegó este es modelo nuevo mira voy moviendo la chimenea y el engrane vélo este me llegó en 90 pesos por ejemplo el bombero este traía su bomberito ahorita no se lo pusieron pero ve choca gira y se regresa y sube su escalera ay vean qué bonito y pues ve la luz la luz es lo que le llama la atención mucho a los niños ok igual choca este me llegó en 135 ok de este lado ahorita ayer te digo que recibí mercancía y llegaron todos los dragones este me llegó en 85 si no me equivoco ok llegó así y llegó así mira de dos cabezas de dos cabezas y si te das cuenta pues todos van caminando luz y sonido en la cola y en las cabezas ok y pues por aquí por ejemplo este producto es de base de todo el año recuerden que este es el cars grosero porque saca la lengua porque saca la lengua por eso le puse el cars grosero ok este sigue igual a 70 pesos vean la luz y va y la de lado ok recuerden que esta la manejo en blanca en azul este también es modelo nuevo este me llegó también ayer qué bonito vean este llegó ayer ahorita te digo porque no he checado los precios este también ya lo hemos trabajado este este también es una lámpara creo que de si fuera niña este carro me encantaría es que gira un buen mira se abre se abre y gira ay qué bonito y aparte o sea aparte de que gira ajá lo puedes dejar con las estas abiertas y se queda como una lámpara ok este llegó a 115 si está bien padre también tiene este grandote este tira huevos va caminando y proyecta imagen en la boca este si no me equivoco me llegó a 130 130 pero este es grande si ya empieza a entrar un poco de mercancía grande y sobre todo qué crees económica qué bueno ahorita sí ahorita sí muchas cosas muy económicas que yo recuerdo el año pasado mira vean qué bonito prende 85 pesos 85 y sí como lamparita es una lamparita y aparte camina este sí es para muy muy bebé por la canción y los colores aparte su plástico sí es muy diferente a estos mira está más suavecito el de aquí y este es más suavecito como que más finito este pues para los bebés ok este igual llegó en 85 pues en transformers pues recuerden que manejo todos los modelos que vayan llegando son los que voy manejando ahorita les estoy mostrando la humer porque es el más grande y este pues también proyecta imagen esto la imagen esta por ejemplo me llegó a 125 y viene en roja y en azul ok ahorita este niño este es el le puse el Dani en bicicleta anda en bicicleta y va caminando pero este llegó a 115 115 y me llegó este mira por ejemplo este boogie mira oh que bonito este llegó a 55 está muy barato y bien bonito 55 y con engrano ok y pues en pila son como que de los modelos que trabajo porque también recuerden así en este estilo en 60 pesos dinosaurios por ejemplo este lo tengo ahorita de oferta 85 pesos es grande tiene luz en las escamas de los transformers pues mira tengo lo que es el tanque la humer que ya les mostré la cabeza de trailer tengo buenas tardes lo que es el camaro por ejemplo es artículo de todo el año tengo la patrulla tengo el camarito en pequeño o sea en transformers pues trabajo muchísimos modelos ok en patrullas como la que te mostré del cars grosero tengo la 3D esta también proyecta mucha luz tengo lo que es el engrani este también se queda como lámpara este lo tengo a 75 en tenes pues manejo todos los tamaños mira por ejemplo este lo tengo a 70 pesos tengo el transforme en 75 ok entonces pues en pila manejo muchísimos modelos mira este es el otro modelo de cars este lo tengo a 70 pesos 70 ok este viene en azul y blanco hola pues tengo muchos modelos de pila ah mira por ejemplo este ahorita lo saqué de oferta es una patrulla 3D igual choca gira y se regresa y se ilumina todo por dentro de repente ahí se me ocurre sacar como que alguna ofertilla y ya la voy anunciando ok ¿esa en cuánto está? ¿este? en la 50 pesos 50 chicos está de oferta ok tengo por ejemplo ahorita pues la zonaja de esfera ya también ya llegó llegó en 85 esta está bonita mira te la voy a enseñar recuerden que esta es didáctica y está así está bonita esta llegó en 85 ok mira por ejemplo me llegó esta registradora en 250 con calculadora ok hasta allá ya empieza a llegar te digo la mercancía pues grande ahorita el del fin pues es el que te enseñé el trenecito el teléfono ah el teléfono poni este estaba en 95 y ahorita llegó a 85 creo que la mercancía ahorita son como que los meses que empieza a bajar ya después de octubre olvidan sí ya se ven toda la mercancía se va para arriba ok entonces aquí de los truck pues sigo manejando lo que es el truck de 3 se han mantenido a 65 50 el de 2 piezas esto de metal 75 pero es fricción tengo el city por ejemplo en 70 la colección de tira 45 y truck de 4 en 70 entonces los precios pues ahí se siguen manteniendo ok mira en blister pues manejo pistolas muy económicas 28 pesos 28 45 recuerden que esta es la de chispa no sé si alcanza a ver pero saca la chispa ok esta también está con sonido en 60 pesos y pues aquí miren blister pues ahorita también hay muchas cosas que bajaron de precio ok por ejemplo me llegó esta frutita creo que esta me llegó a 40 es chiquita creo porque tengo que llegó ayer ok llegó el carro de super 35 esta de limpieza bajó bajó a 55 llegó la fruta a 60 el pastel bajó de precio llegó a 55 llegó más barato tengo por ejemplo el dentista pequeño 30 pesos maquillaje 55 entonces pues mis blisteres andan ahorita en ese precio 30 45 el de limpieza ok entonces ahorita todo lo que fue pizza se fue para abajo llegó a 40 pesos tengo la de sartén en 60 y nuevo por ejemplo me llegó esto mira 55 ok y me llegó este de acá 55 ok me llegó el doctor de 30 pesos entonces pues si te das cuenta manejo es un blister pues muy muy económico dependiendo del modelo por ejemplo el de este perdón el de vino me llegó en 85 ok trae sus huevitos ahorita sabes que el dinosaurio pues se vende un huevo siempre y ahorita que está de moda ay sí y este por ejemplo 25 pesos 25 vean 25 está súper bien este por ejemplo 52 52 ok entonces pues te das cuenta por ejemplo que el blister por ejemplo 45 ok muy muy económico ¿no? también pues hay más grandes por ejemplo de 70 pesos este de las pistolas dobles 55 la individual 55 la herramienta ok entonces ahorita por ejemplo este es nuevo este llegó a 165 está más grande si es más grande ya trae la pila luz y sonido ok pero este es un transforme manual ajá de este lado pues están todas las pistolas lamentablemente es lo que más venden ajá las pistolas grandes las piden bastante tengo esta combat de 75 ajá este estilo doble me llegó igual a 70 ok las grandes me llegaron en 85 y 90 el precio cambia por 5 pesos porque trae una pistola más ok pero pues eso se venden muy bien siempre el militar y el polis vende bastante bien lo pide mucho ok la herramienta naranja por ejemplo la tengo en 45 y 30 pesos la chica esta de acá en 30 y tengo este por ejemplo de 30 pesos 30 ok barato y pues tiene buen surtido tengo la motita en 40 y llegó el blay blay de luz y sonido a 75 ok esta ballesta acaba de llegar trae unos pequeños balines porque ya ves que están prohibidos ajá pero bueno ahorita los pusieron así me llegó a 32 ok 32 el soldadito en 30 ajá la granja la granja esa me llegó a 75 pero tengo el grande por ejemplo en 95 entonces pues ahorita como que los precios están así muy cambiantes porque por ejemplo el futbolito ajá lo tengo en 28 el cash en 25 ok entonces sí ahorita estoy metiendo algo económico y aparte pues de que la mercancía está bajando de precio como puedes ver ajá pero algunas cosas no todo de acá pues estoy trabajando igual los bailarines ajá y todo lo que son los dinosaurios todo eso ya los bailarines ¿a dónde están? a 145 145 ahorita bajaron bastante porque en diciembre estaban 190 o sea sí sube bastante y recuerden que puede ser también lámpara sí ese también se hace lámpara ahorita en dinosaurios pues tengo lo que es la roca en 120 el chimuelo 165 el dragón 140 ese tira huevos y proyecta imagen ok tengo los dinohuevos en 140 y por ejemplo este la semana pasada estaba en 165 ahora llegó a 140 se acaba por bajo de precio tengo los dinos bebés en 105 y pues los bailarines de siempre lo que es de base abeja con hijo pato rana monkey dinosaurio con cuernos y sin cuernos el niño el otro monkey ok y estos pues su precio anda en de 95 al más caro que es de 115 el perro ok y ya de ahí pues llegó por ejemplo ahorita la sirena llegó a 90 de hecho estoy sigo sorprendida con este precio porque estas en diciembre llegaron a estar hasta en 120 estas bajaron están en 90 me llegó lo que es el marciano en 95 también es una esfera y es de luz y sonido mira te lo voy a enseñar si ya no le pusimos pila pero mira es el marciano y viene grande y recuerden que pues todo lo de esas esferas me encanta porque mucha luz mira va algo así va algo así el marciano que bonito un astronauta ven yo le puse marciano está bien este me llegó a 95 igual tiene un buen un buen de luz me llegó ya el caracol didáctico por ejemplo 155 pero es de los más didácticos colores figuras números te hace preguntas ahorita con lo de la escuela pues se vende muy bien me llegó este de vapor mira 140 es un dinosaurio que saca a vapor y está padre ah no perdón 145 ok yo tengo que apenas está llegando la mercancía y con tantos precios y el dinorex mira por ejemplo este pues también manejo económicos 85 pesos este ya camina solito y me gusta porque se le ilumina la mandíbula la sube y la baja este me llegó en 85 y tengo el dinohuevos chico igual en 85 ok entonces pues ahí es lo que también este llegó mira este bajó de precio estaba en 135 ahorita llegó a 110 si bajó 25 pesos si son 25 pesos ok en carro de control remoto pues ahorita ya entró también todo lo que es recargable me llegó por ejemplo este 220 control remoto y es pila recargable ok y este me llegó a 260 pero este me gusta porque este puedes manejar que abran las puertas las abran y las cierran este llegó a 265 y aparte está grande llegó también este que es recargable este me llegó a 160 y también abre las puertas este viene en tres colores rojo azul y naranja y de ahí pues los que trabajo en pila normal porque pues ya sabes que ahí a veces es un poco más económico pero pues se usa pila este me llegó a 125 y este mira este es de Guasón igual llegó a 125 y son carros con direcciones ok y pues también tengo sin direcciones como este mira 85 pesos es un carro bonito pero pues muy básico porque pues nada más es delante y atrás ok pero se ilumina por dentro y 85 pesos y vienen modelos patrulla humer jeep ok y la moto ah esa está muy padre esta está en 135 pero toda esta parte que ven transparente se ilumina y gira a los 360 grados hace el caballito mira así ay que bonita esta está muy bonita ¿y esa en cuánto está? esta está en 135 y son tres colores amarilla roja y azul y pues por aquí está el XF en 115 pero esta tiene luz de neón choca, gira y se regresa pero este pues es sencillo y tengo este recargable en 125 mil ese sí es recargable y con direcciones ok este por ejemplo es de 95 y ya trae la pila qué bonito 95 ya trae la pila sí ¿qué más tenemos? ah ya mira en pianos pues ahorita el piano bajo también de precio ahorita lo tengo en 70 y 60 pesos los teléfonos recuerden que a pesar de que el precio es económico tienen bonitas funciones números colores te hacen preguntas ya que si quieren algo como más fino por ejemplo está el de 85 los precios cambian nada más por las figuras porque es una mariposa viene en gusano viene en caracol ahorita pues ya también entraron calidades por ejemplo este está en 135 pero el plástico ya es muy diferente es más finito más grueso y aparte ese ya viene con control de volumen ok entonces ya este está en 135 pero porque ya empiezan a meter como que añadir otras funciones ok el cuentacuentos por ejemplo números colores y los cuentos por eso le puse así porque te cuentacuentos ok está la laptop este pues también es uno de mis productos favoritos porque manejo laptop con pantalla de led y sin pantalla ambas tienen la misma función ambas colores números figuras te deletrean todos tienen la misma función pero pues lo único que cambia es la pantalla ok 135 con 85 pesos perfecto va de aquí pues está lo que es el piano caricatura que en este caso es una jirafa en 85 me llegó el teléfono educativo 135 colores números sonido de animales y preguntas igual ok entonces pues manejo para todos los bolsillos entonces mira por ejemplo este de 60 pesos ok tengo la mamila este es un artículo nuevo llegó nueva presentación en 65 esta está muy bonita y es para bebé trae canciones infantiles y trae la agarradera ok bueno pues también tenemos los celulares recuerda que esos pues ya los hemos trabajado el de espejo tengo por ejemplo el de español e inglés tengo el baby este te dice colores números sonido de animales y piano estos son solamente musicales pero este está padre porque pues trae la pila ya te la ahorras ahí ok llegó la sonajita musical mira esta por ejemplo me llegó en 60 y esta trae canciones infantiles y por ejemplo de este lado tengo a ver si me quedan muy lejos me llegó el de ranita 45 y el de espejo perdón el de oso en 45 recuerden esto ya traen la pila y pues mira te voy a enseñar uno ok para que lo vean nada más que recuerden que este pues hay celulares que tienen otras funciones mira ay ay que bonitos ok este está en 45 pero pues ya trae la pila o este mira este este de 55 ya también trae la pila le llamo de espejo porque mira cada que presione una tecla refleja la imagen ese está en 55 y este pues recuerden que está muy bonito ahora me llegó en un gato enojado como yo este me llegó en 50 pesos recuerden que este trae mordedera y cada botón tiene una función y aparte de las canciones infantiles ok dime si no parece está enojado el gato 50 pesos ok y este trae mordedera entonces pues ahorita como puedes ver pues tengo un buen de surtido en cuestión este me llegó en 135 pero que crees este trae canciones infantiles ok trae cuentos en español completamente números figuras y este viene en azul y morado ok este está muy padre 135 135 y mira pasamos a lo bueno así de muñecas ahorita infinidad de muñecas estoy trabajando mira este es por ejemplo 55 estas son ocho modelos de princesas mira 8 modelos de princesas ahorita pues nada más tengo exhibidas dos pero son ocho modelos ok llegó la princesa de tres piezas si hay una diferencia en cuestiones en cuestión de tamaño y calidad en esta es toda de carnita y esta pues nada más la pura carita si te das cuenta ok el plástico ahí se alcanza a ver ¿ya está de 350? 70 bajo de precio me llegó esta esta está hermosa esta está en 125 hasta su estuche ahorita ya son estuches un poco con mejor acabado esta me llegó en 125 luz y sonido y en esta lo único que cambia es el color del cabello viene en rosa y viene así en morado ok pero las dos están muy bonitas están muy bonitas 125 ya trae la pila luz y sonido de este lado de este lado pues manejo lo que es la Bratz recuerden que esta es completamente de carnita es la hojona le digo yo y son cuatro modelos rosa morada azul roja ok ¿y esta está en? 75 pero ya esta es toda de carnita me llegó la Frozen la grande 135 pero esta ya viene con la pila se ilumina el pecho y trae las canciones de Frozen y vienen los dos modelos 135 esta en diciembre llega a estar como hasta en 190 mira ahorita acaba de llegar esta están bien bonitas los modelos esta me acaba de llegar me llegó a 145 ve que que finita esta y son más de 6 modelos si de hecho me la acaban de entregar que bonita ojo de canica ve su oja su ojo y los modelos y el vestido todo ve está muy bonita son articuladas son articuladas modelos nuevos esta me llegó en 145 y mira esta miren hasta su risa pero son diferentes risas no no sé pero este está trae el osito vean esta también trae el osito esta me llegó en creo que es ciento a ver vamos a preguntar espere 195 ok y está bien bonita también y vienen también más de 6 modelos ok ojo de canica y pues por aquí tengo lo que es la frosa en mi individual 70 pesos si te das cuenta ya la muñeca está llegando articulada te das cuenta en las manos ya empezó a entrar este tipo de muñeca tengo la de carriola de 115 tengo por ejemplo la de globos mira que bonita pero este está bien curioso porque este está embarazado si le levantan la panza y saca al bebé esta me llegó en 170 este es grande 170 y todo lo que trae todo lo que trae y está a buen precio porque mira por ejemplo este está en 160 pero es muñeca de barbie pero ya viene con todos los accesorios ok de la dentista tengo lo que es la pediatra esta viene con la pequeña función que es que se mueve aquí el no sé qué sea pero se levanta y se mueve tiene movimiento igual está en 160 pues tengo la la que el perrito come croquetas esta tiene a los bebés tengo la que el perrito come croquetas y hace del baño me llegó la económica mira por ejemplo esta 75 pesos ajá este también es modelo no este acaba de llegar este está en 145 luz y sonido y ya trae la pila ok retiramos el seguro y listo esta maestra esta me encanta porque ya la manejo en dos presentaciones ay vean mira esta es la maestra ah como llegó esta maestra 145 145 así ok y 145 así pero esta la pizarra si sirve ok trae el kiss y es doble la pizarra 145 igual tengo las dos presentaciones pero este es nuevo modelo este no lo habíamos trabajado ok y de acá pues tengo lo que es mira la de colección que bonita 160 son muñecas de colección te das cuenta en el detalle de la caja el vestido y del cabello sobre todo ok ve el cabellísimo que se carga porque ya no nada más es nada más por delante el cabello si no ya trae todo vean 160 ok y es de colección tengo la de 170 por ejemplo la de piscina esta ya viene con la piscina el salvavidas y las mascotitas esta me llegó en 170 y las frozen pues las frozen recuerda que es como de todo el año toda la temporada 65 la doble chica y 85 la grande ok este ah este lo tengo en 85 y este es para armar y desarmar este lanza huevitos y trae sus dardos lanza sus darditos ok y 85 85 mira aquí está el transforme y este ya lo tengo con la pila porque ay no creo que ese no era bueno yo me equivoqué es que a uno le había puesto y ya no se negó llegó el tren mira el tren de luz y sonido este me llegó a 75 y tengo el negro en 65 también estos bajaron de precio mira 65 65 luz y sonido pura luz 65 y 75 este está bien padre llegó lo que es el maquillaje de caja 85 pesos vean 85 y traje un montón de cositos si trae un montón de accesorios lo tengo en esa presentación y así ok 85 cualquiera de los 85 y 90 el pony ok nada más cambia la figura ajá mira de lego me llegó este de 75 los lego los lego recuerden que los manejo en bolsa y en caja en caja me llegó en 75 pesos ok tenías uno de estos individuos estaba teniendo este me llegó en 105 es el que se va uniendo se va uniendo recuerda hace dos y se hace más grande no importa el color ni el modelo ok entonces se hace más grande ajá mira aquí viene ya combinado en amarillo con rojo gris con azul entonces todos ya vienen combinados ok tengo este de 65 lo que es la vía de Dino está bien bonita esta se arma y el Dino grande es el que va jalando los demás ok aquí por ejemplo en sonaja me llegó esta esta trae mordedera este está en 75 pero pues tengo de 35 mira pero cambia la calidad viene muy sencilla hasta la caja y este está en 75 la calidad viene mucho mejor tengo lo que es esta por ejemplo mira 70 pesos con 4 ok tengo la del mira 65 y este chillona tengo con mordedera en 65 pesos mira esta ya viene con dos mordederas y la mordedera trae relieve para los niños si les están saliendo los vientillos ya viene con relieve me llegó esta por ejemplo en 60 pesos con 3 pies 60 60 entonces manejo de todos los modelos y pues en precio si andamos ahí pues con una diferencia de 5 pesos por figura ok por cantidad también perfecto entonces pues es como que todo lo que me ha llegado estoy manejando los carros de burbuja recuerden por ejemplo en 55 65 los de lego para armar y desarmar este me acaba de llegar 75 pesos pero viene doble y es fricción tengo por aquí la patrulla por ejemplo 60 pesos 60 pesos es fricción tengo el carrito de carreras este lo tengo en 70 pesos este ya trae la luz luz y sonido y ya viene con fila está muy padre ok y lo tengo en jumbo 130 si está muy grande y es de luz y sonido aquí lo que le da lo que es el sensor es la cabecita ok están los móviles mira por ejemplo 140 165 y 135 cambia la calidad ok viene de mejor calidad del blanco y en cuanto a decorado y modelos pues es el blanco el rosa pues si es caja rosa y son puros conejitos ok también cambia la calidad ya tengo por ejemplo la tortuga esta también bajó de precio 40 pesos y esta ya va caminando solita recuerden esta ya trae su correa lo vas jalando y también ya caminas solita ya no nada más son de los que chocan y giran ok ya caminan solitos y en pistolas de luz pues estoy manejando bastantes modelos por ejemplo este es de láser 55 pesos y la punta se une ok en bolsa siempre las cosas van a llegar mucho más baratas que en caja y es lo mismo por ejemplo tengo la de hélice en 55 también vela está grande y me gusta porque la hélice se ilumina ok tengo por ejemplo las grandes como esta esta la tengo en 85 pero esta la punta es de láser y dependiendo del color de la pistola es el azul puede ser azul naranja o verde dependiendo y aquí pues tengo más modelos mira por ejemplo esta de la nave está en 80 pesos pero es grande y esta por ejemplo mira esta también se une esta es la que le van pasando las balas y esta está en 85 es grande ok y me llegaron estos carritos super económicos 35 vienen de buen material pero no están de fricción porque es plástico es plástico pero ya viene muy bien hecho si está bien terminado vean si tiene buena terminación buen acabado vienen redilas en el cat de volteo y viene en la cajita y me llevo este carrito de palitas 25 pesos a este le digo que es para la playa porque trae sus palitas si está bien bonito y pues estoy manejando ahorita las piezas de que son para ir empujando y que trae el bastón ah ok les pone el bastón y es para irlos empujando son los modelos que me han llegado estos en cuantos están chasas 65 65 ok y por ejemplo aquí en blizzard mira manejo económico las letras sin números de 40 ya trae en imán la plastilina de play doh en 30 y los cosméticos en 35 ok ah y este ya llegó este está bien padre porque al ponerle la pila al celular se iluminan los ojos ok y trae la canción de Frozen y en este el reloj es digital si funciona a ver si esto funciona si funciona y llegó a 38 pesos está super bien aquí me llegó este maquillaje mira económico 20 pesos y trae uñas y cambian los diseños de las uñas ok 20 20 pesos está super bien 20 y 25 lo que es la mariposa y es como que lo que estoy trabajando ahorita recuerden que casi del diario estoy recibiendo mercancía nueva las maquetas de dinosaurio por ejemplo este está en 85 y el chillona este está en 85 ¿verdad? pero son dinosaurios bonitos y lo tengo así en selva también en 85 ya más grandecitos pues está en 145 pero ya trae 12 piezas ok entonces aquí está lo que sigo trabajando de CARS ahorita si les aviso el CARS si subió el CARS de 8 piezas está en 95 el de 6 está en 85 si se fue para arriba si subió ese sí es el único artículo que ha subido tengo la nos quedamos por aquí ajá mira me llegó esta por ejemplo 75 pesos pero esta se puede hacer en tres funciones plana ovalada y en estadio esta está padrísima y aparte los eslabones los puedes unir con las pistas más grandes sin problema yo sé cuánto está a 75 esta económica por aquí tengo el juego plata en 65 este es modelo nuevo este me llegó a 75 estas son de las frutitas que se pegan y se despegan el que trae velcro el velcro nunca me puedo acordar esta pizza por ejemplo es la de 40 pesos tenemos por aquí el pony de 62 entonces pues si te das cuenta son mercancía que se ha trabajado todo el año y se vende muy bien ok me llegaron estas cajitas esta es de metal y me llegó a 55 55 mira y trae su candadito su candadito y sus llaves vienen más de 6 modelos tanto de niña como de niña miren rosen la sirena miren la de aquí miren ok 55 pesos ahorita de oferta también ya me llegó esta esta su precio era de 60 pesos ahorita la estoy sacando de oferta en 55 llegó más barata mucho muy barata 55 pesos entonces son como que los modelos por ahí igual fue alguno mira este es el robot ok este en mica está más barato que en caja en caja está en 105 como el que se los no sé ahí adentro y ahorita este me llegó a 48 pesos así baja baja bastante y en estos pues la ventaja es que los puedes unir como quieras ok y este este me llegó en 145 pero este es para armar y desarmar vienen tres modelos mira si te das cuenta no es de fricción por el estilo de llanta porque viene para con el desarmador ok que lo armes y desarmes ese llegó en 145 y son tres modelos y viene de buen material viene de buen material y el Spiderman el Spiderman me llegó a 75 pero este solamente es un muñeco articulado no tiene como ninguna otra función ok más que es como de colección y articulado y es de Marvel sobre todo si ya viene con licencia entonces pues es como lo que estamos trabajando recibo mercancía casi del diario y pues recuerden que a través de mi Facebook ahí hago los semibos mostrando la mercancía que me ha ido llegando ok ¿cuál es tu Facebook? se llama Novedad de Chata Novedad de Chata chicos y cualquier cosa te pueden mandar mensaje a los Whatsapp ¿verdad? a los Whatsapp manejo los números de Whatsapp o pueden marcar al local recuerden que se les atiende por videollamada o mandando las fotos como ustedes me digan se les atiende nada más hay que agendar las videollamadas y pues lo que te comentaba de los de las entregas a domicilio los pedidos foráneos no tengo mínimo de compra ok manejo Redpack está Feta, Fedex Paquete Express aparte algo muy este importante es que soy la ahorita la única tienda que les hace cambio en cuestión de lo de pila porque pues obviamente a ustedes no les va a convenir que un juguete se les quede porque salió mal entonces se les hace cambio pueden avisarme a los números que les salió algo mal y ya sea que se les cambie por algo similar se les descuenta de la nota o lo ajustamos perfecto pues muchas gracias Chata no gracias a ti nos vemos en otro videito cuídense bye 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 ¡Suscríbete!